Intro Revista Psicotuf Año 7 Edición 3 Bienvenido estimable psicotuber a la más reciente edición de nuestra revista de Humanidades Psicotuf, la presente correspondiente al mes de marzo. Esta revista es producida y editada por Horacio González Rodríguez, psicólogo, PNL, emprendedor y escritor. En la presente sección nos dividiremos en cuatro partes. En el primer artículo te traemos con motivo del Día Internacional de la Mujer, un texto titulado, La Mujer como Hilo Conductor de la Familia, en donde reflexionaremos acerca de la importancia del papel de la mujer dentro de la familia y su importancia en el sostén y liberazgo de la misma. En nuestro segundo artículo te traemos nuestra ya muy gustada sección Psicobiografías, en donde te traemos la vida, obra y legado psicoanalítico y profesional de la última discípula de Klen como lo fue Betty Joseph. En nuestro tercer artículo te traemos con motivo del Día de San José un texto que nos cuenta el origen e historia de dicha celebración. Y en nuestro cuarto artículo y final, te traemos un texto con motivo de la legalización del consumo de dicha planta en muchas regiones del mundo, y que se titula La Marihuana un asunto delicado, en el cual reflexionaremos acerca de sus pros y contras en cuanto a la legalización de la susodicha, culminando con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Una vez más gracias Hispanoamérica por vuestro creciente apoyo, y nosotros les retribuiremos con sorpresas a mediano y largo plazo. Una vez más gracias y que Dios los bendiga.